La Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Azofro Brunca en Pérez Celedón registra por año una producción de un millón y medio de kilos de rambután. Y es que ya comenzó la cosecha de esta fruta en la zona, la cual se podría extender hasta noviembre. Esta producción es de los 94 afiliados a la organización, quienes son de Pérez Celedón, Bolas de Buenos Aires, Parrita, Ciudad Cortés y Vita, que tienen sembradas unas 300 hectáreas. En este momento estamos arrancando con el fuerte de la producción. El fuerte de la producción va a ser, digamos, de la próxima semana en adelante. Hemos estado con poquito, como con graneas en este momento. Solamente Bolas y Bolas ya prácticamente va a terminar su cosecha de aquí a un mes más o menos. Pero el resto de los afiliados más bien arrancan con la cosecha. La cosecha anda entre los meses de julio hasta octubre, finales de octubre. Pero este año creemos, por las condiciones del clima, que se va a atrasar hasta el mes de noviembre. Probablemente el mes de noviembre vamos a estar todavía comercializando la fruta. En la agrupación están trabajando de lleno también con la finca que lograron comprar por medio de recursos del INDER y están a la espera de los resultados del estudio de mercado para definir si le dan valor agregado o no a las frutas que producen. Es un ejemplo de finca. Hace pocos días nos visitó las altas autoridades de la División Regional del INDER en Pérez Celedón. Fueron a la finca de sorpresa. No nos indicaron que iban a ir. Se llevaron una sorpresa agradable. La finca ya está prácticamente sembrada toda. Ahí se dejó planeado el área donde eventualmente se van a trasladar las instalaciones. Hemos contado con el apoyo del INDER, de las autoridades del INDER en la región, con la intención de, primero, desarrollar un estudio de mercado que nos permite determinar si darle valor agregado a los productos que producen nuestros afiliados es rentable. Si ese estudio sale positivo, probablemente el mismo INDER nos va a ayudar a desarrollar la infraestructura necesaria, no solo para trasladar el centro de acopio, sino para desarrollar un centro agroindustrial. De esa forma, tengan producto todo el año. Que nos permita, no solamente ofrecer esto en la feria nacional, sino todos los días del año, para que los conservadores puedan disfrutar del Rambután todo el año. Estamos en ese proceso. Es un proyecto a mediano plazo. Estamos hablando de que si el estudio de mercado que sale en los próximos meses, su resultado, es positivo, probablemente en dos o tres años podríamos estar diciendo que vamos a cambiar de casa. Eso para la finca, ¿verdad? En la finca tienen sembrado no solo Rambután, sino otras frutas más. Yo los invito a que nos visiten a la finca. Ahí tenemos sembrado un área de banano, criollo, un área de guanamana, un área de aguacate. Aquí tenemos la sección de Rambután, tenemos un poquito de maracuyá. Todo con la intención de convertirlo en una escuela que le permita a nuestros afiliados y a quien quiera ir a conocer cómo procesar ese tipo de productos a nivel de campo. Porque ya a nivel de industrialización, pues vendrán otras etapas. Cabe indicar que del 30 de agosto al 2 de septiembre será la quinta feria del Rambután en Pueblo Nuevo de Cajón, en Pérez Celedón.